La primera charla académica del año 2021 de la Asociación Argentina de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social y bueno el tema que vamos a ver hoy es un tema muy actual que es la ley la nueva ley de movilidad a cargo del doctor Daniel Pérez que siempre nos acompaña que es este abogado doctor en derecho y en ciencias económicas docente y una especialista en todo lo que es índices, cálculos y alguien muy interesado en ver si esta fórmula de movilidad finalmente llega a cumplir ese objetivo el de preservar nuestro artículo 14 bis de la Constitución Nacional que les asegura a los jubilados y pensionados la movilidad en sus prestaciones. Recordemos que antes de esta ley teníamos la ley 27.426 dictada en el año 2017 que determinó un cambio en la fórmula de movilidad de la ley 26.417 y el periodo que abarcaba el reajuste se hizo trimestral utilizando dos índices, el del índice nacional de precios al consumidor del INDEC, el 70% y el 30% de variación del coeficiente RIPTE. Luego con ante la declaración de emergencia económica, financiera, fiscal, también previsional, se dicta la ley 27.541 y diversos decretos, el 163 y el 495 del 2020, donde se suspende por 180 días la fórmula de la ley de movilidad 27.426. Hasta finalmente llegar al dictado de la 27.609, que es sobre lo que nos va a hablar ahora el doctor Pérez y nos va a contar cómo se ha visto esta actualización en la primer trimestre de su aplicación. Así que lo escuchamos doctor y muchas gracias a todos por estar. Muchas gracias Silvia. Bueno, agradezco fundamentalmente siempre la oportunidad a mi querida asociación que me recibe permanentemente y bueno, acá saludamos al presidente también, al doctor Lorenzo Nieco. Y bueno, pero últimamente me ha sucedido, por obra un poco de nuestro debaneo académico, abrir y cerrar, porque el año pasado 2020 abrí yo las sesiones académicas, las cerré en diciembre, ¿eh? ¿Se acuerdan ustedes? Así es. Y volvemos a hacer la apertura de las sesiones académicas ahora en marzo del 2021. Así que, bueno, muy agradecido por que siempre están con nosotros y nos interesa difundir permanentemente cuestiones que tienen que ver con el derecho al trabajo y la seguridad social. Y hoy sí, bueno, vamos a tratar, como es una novedad y bien introdujo la doctora Saino, Silvia, vamos a tratar un poco qué sucedió con la primera actualización, la primera movilidad que se produce a partir de marzo del 2021. Vamos a explicar un poquito cómo funciona esta fórmula. También vamos a hacer referencia a las diferencias con la anterior, la ley 27.426, pero siempre saben ustedes que yo le traigo una llapa, ¿no? Entonces, este... Ay, no pasa la... Ahí está. Vamos a ver, no solamente la ley, sino todas las normas posteriores que tienen que ver, de alguna forma, con la ley, en caso del decreto reglamentario, y normas posteriores resolutivas que tienen que ver, obviamente, una fija, el incremento, el primer ajuste para a partir del mes de marzo, para el mes de marzo. Y después también la resolución que tiene que ver con el haber mínimo garantizado, el incremento del haber mínimo garantizado. Y la novedad del decreto 218, que vamos a ver ahora, estableció un subsidio complementario para los meses de abril y mayo. También vamos a explicar esto, lo vamos a complementar lo que estamos viendo. Y él, digamos, absoluta yapa, como decíamos los más antiguos, también les traigo lo que ya tiene media sanción de diputados, la media sanción es de hace 48 horas, y que tiene dictamen favorable de la comisión, sobre todo de las comisiones presupuesto de Hacienda y de Seguridad Social del Senado, y que aparentemente esto la semana que viene ya se convertiría en ley, porque aparte está este proyecto, que todavía es proyecto que se sancione, se promulgue y se publique, este proyecto de impuesto, modificación de impuesto a las ganancias, tiene la particularidad que tiene consenso de todos los partidos, tanto oficialistas como opositores, los bloques se han puesto de acuerdo, y tiene, está este proyecto, temas muy importantes respecto a jubilaciones y pensiones. O sea, que también esto lo vamos a agregar, porque lo que estamos dando es un panorama de cómo estarían jubilaciones y pensiones a partir de marzo. Por eso también vamos a hacer como una proyección, o sea, yo les voy a contar qué pasaría para el próximo índice, que es el de junio, ¿por qué? Bueno, porque sabemos cómo se plantea. Así que vamos a recorrer, lo primero que vamos a hacer es recorrer la fórmula, o sea, tal cual está en la ley 27609, en su anexo, con lo que dijo y lo que reglamentó, que no cambió mucho, sino que aclaró cuestiones muy importantes, el decreto 104, que es el decreto reglamentario, y bueno, cómo se va combinando esto para después dar un panorama de lo que puede suceder en el futuro con esta fórmula, con la aplicación de la fórmula. Hice también una comparación de lo que podría ser, lo que hubiera sido la aplicación de la vieja fórmula, con las aclaraciones que es con respecto al mismo mes, digamos, sin los acumulados, después lo vamos a ver, y también, bueno, algún anuncio de la mejora que van a tener jubilaciones y pensiones a partir de la vigencia, que obviamente ya es un hecho, de la que va a ser la ley producto del proyecto de media sanción de impuesto a las ganancias. Así que vamos a ver todas estas cosas. Primero, bueno, recordar que la fórmula nueva, la de la ley 27609, tiene, digamos, fundamentalmente dos parámetros o dos variables. Por supuesto, tiene periodos marzo, junio, septiembre y diciembre, esto es trimestral, y combina, viene a combinar dos variables fundamentales. La mitad del RT, el RT es la recaudación tributaria, ahora vamos a explicar, precisamente viene ahora cómo se establece la recaudación tributaria, y la mitad de lo que es el W es el índice, los índices salariales. Vamos a ver cómo se compone, vamos a hacerlo simple, porque esto es muy complejo numéricamente, pero yo se los voy a traducir fundamentalmente en términos mucho más simples, más amigables. Bueno, a M se le llama la movilidad, RT se le llama a la variación de los recursos tributarios, y W se le llama a la variable salarial que va a venir de una comparación. Así que estos son los términos. W, acá estamos diciendo, es la variable salarial. Con lo cual ya sabemos de que esta fórmula, si bien tiene algunos componentes distintos, es similar en su, digamos, recoger variables a la fórmula de la original, la 26417, que también recogía evolución en materia de recursos tributarios, y también recogía índices salariales. Y se abandonó, como bien dijo Silvia cuando ingresamos, la fórmula de la ley 26427, que combinaba fundamentalmente un 70% del nivel del IPC, que es el índice de precios del consumidor, con un 30% de índice salarial. El que más o menos llegó para quedarse, y que seguramente seguirá de la misma forma, y que no solamente se introduce en lo que es la movilidad jubilatoria, también era por la 27260 en reparación, también actualiza lo que tiene que ver con las prestaciones del régimen de riesgo del trabajo, y también actualiza los mínimos en impuestos a las ganancias, es el RIPTE. El RIPTE parecería ser, acá se compara obviamente, parecería ser el índice que está más utilizado en materia de lo que es evolución salarial, y vamos a ver por qué y cómo se compone el RIPTE. Es conocido, pero lo vamos a reiterar. Así que vamos a ver primero la primera parte, la primera parte que es la composición de los recursos tributarios, y esto que podía estar, diga alguna forma, en duda respecto de cuáles son los tributos que recoge, quedó muy claro a partir del decreto reglamentario. ¿Por qué? Porque dijo exactamente cuáles eran. Porque la ley hablaba de variación de los recursos tributarios. ¿Qué quiere decir variación de los recursos tributarios? Todos los que no son aportes y contribuciones sobre la nómina, o sea, los recursos naturales, los otros recursos. Para que nos quede claro, en la recaudación tributaria que abastece las prestaciones del ANSES, hay dos componentes muy importantes, lo que son los recursos genuinos, o sea, aportes y contribuciones sobre la nómina salarial, y los otros tributos. ¿Esto cómo es a partir de hace más o menos unos 6, 7 años atrás, tal vez 10? El monto o el porcentaje que se ingresa de recursos puros o genuinos, que son aportes y contribuciones, es más o menos el 60%. 63, 62, por ahí anda. Y los otros recursos tributarios, que son estos que vamos a ver ahora, son más o menos el 40%. Sube un poquito, baja un poquito, pero más o menos para dar una idea. El 60% de recursos contributivos, así lo llevamos a lo que es el concepto bismarckiano, aportes y contribuciones sobre salarios, y en el caso de rentas presuntas también. Y aparte, los recursos tributarios. Cuando estamos hablando de la primera sección de la fórmula, es exactamente esto. Los recursos tributarios que no son aportes y contribuciones, sino que son los otros que vamos a ver aquí. Esto por el entramado de las leyes, que tiene que ver con la situación de organización financiera del Estado, hay determinados tributos, impuestos, vamos a llamarle, porque es más claro para ustedes, que aportan directamente a la seguridad social, y obviamente estos son los recursos tributarios que tiene la ANSES para complementar lo que necesita como financiamiento, además de los aportes y contribuciones genuinos. IVA, impuesto importante, impuesto sobre los consumos. Del 11% de la recaudación, el 93,73% BANSES, y el 6,27% a provincias de cajas no transferidas. Con lo cual, del IVA, del 11% de la recaudación del IVA, que es un impuesto muy importante, el impuesto que se recauda tanto, los dos impuestos que tienen más recaudación en lo que es la Administración Nacional, o sea, impuestos nacionales, son prácticamente igual, 28% de IVA y 28% de aportes y contribuciones. Son los dos impuestos que recaudan más. Entre ellos dos solamente, en lo que significa la estructura tributaria de, digamos, de la Administración Nacional, son prácticamente el 60% lo recaudan estos dos. Con lo cual, es muy importante lo que el IVA, el 11% de la recaudación, le aporta a lo que es el financiamiento de la seguridad social. O sea, el IVA, clarito. La 27.541, que fue, la nombró Silvia cuando dijo que estableció lo que significaba la emergencia sanitaria, bueno, aparte, tuvo también una cantidad importante de situaciones de orden tributario. Esto todavía no está funcionando mucho, porque tiene que funcionar en el futuro. Que tiene que es el valor incremental de los derechos de exportación. Los derechos de exportación se van fijando por ley. Cuando hay algún derecho que tiene un incremento, en ese caso, ese incremento también tiene, de ese incremento, el 67% de la recaudación. Esto todavía no entró en lo que significan los recursos tributarios, hasta ahora por lo menos, de lo que fue el índice de marzo. Seguramente entrará en el futuro, pero todavía no entró. Y acá, el decreto reglamentario dijo muy claramente algo muy significativo cuando estamos hablando de la evolución de los recursos, porque esto compara periodos anteriores. Dijo, mire, el tema es así, es muy sencillo. Aquellos impuestos que tienen la asignación a la situación de seguridad social, que no tengan movimiento, no se van a tomar en cuenta. Se van a tomar en cuenta solamente aquellos que experimenten un incremento. Pero esto no se va a netear. ¿Qué quiere decir? Yo no voy a promediarle el cero. Esto es muy importante. Entonces, no tiene incremento, y esto en marzo ya pasó. Ahora lo van a ver. Ya pasó con uno de los impuestos que vamos a ver. Entonces, es la situación de aquellos que experimentaron un incremento en la recaudación, van a ser tomados en la fórmula los que tienen cero porque no actuaron o porque, por ejemplo, este caso no tuvo incremento, entonces no se va a tomar en cuenta. Esto asegura de que entonces la fórmula es homogénea. Esto es lo que se llama homogeneidad de la fórmula. ¿Bien? Impuestos sobre débitos y créditos. Muy importante en la República Argentina. Recauda aproximadamente el 6% de la recaudación total. Es un impuesto típico a las transacciones. Lo sufrimos cada vez que emitimos un cheque, cada vez que nos depositan, cada vez que hacemos una transferencia. Son todas las transacciones bancarias. Este impuesto, que es el 100% de la recaudación, va a seguridad social. Con lo cual, cuanto más crecen las transacciones, obviamente más crece la recaudación y entra en la variable. Estos que vemos ahora son impuestos que le llamamos internos. Que son impuestos que recaudan muy poco, pero muchos de ellos tienen un objetivo extrafiscal. Por ejemplo, los impuestos internos sobre tabacos y alcoholes. No solamente recaudan, sino que tienen el objeto de decir, bueno, desalentemos el consumo de cuestiones perniciosas, como el alcohol, como el tabaco. Bueno, del impuesto sobre los combustibles, hay un porcentaje de la recaudación que también va destinada al SUS. Y este es el que yo le llamaba. Se entiende que este impuesto interno está direccionado, no solamente a recaudar fondos públicos, sino también a desalentar el consumo de tabaco, que genera situaciones muy complejas en materia de salud. Aparte de lo que significa la publicidad, la propaganda, los medios y todas las medidas que se hacen para desalentar el consumo, como recuerdan que se empezó por prohibir fumar en lugares públicos. Bueno, aparte de eso, hay impuestos que lograba muy fuertemente. Entonces, está el impuesto de adicional de emergencias sobre cigarrillos. Este impuesto, el total de la recaudación, también tiene como destino el ANSES. Son todos los que se toman en cuenta para componer la primera parte de la fórmula. Y obviamente, muy conocido por ustedes, el régimen simplificado, conocido habitualmente y familiarmente como monotributo. Tiene dos componentes el monotributo. El componente impositivo, que así se llama, y el componente previsional. Por supuesto, el componente previsional, como es parte del sistema de seguridad social, va enteramente a seguridad social. Pero también va el 70% del componente impositivo. O sea, que el monotributo, como tributo especial, aporta prácticamente toda su estructura a seguridad social. Y falta uno, que no se pone... acá está. Que es el nuevo impuesto que fue creado a partir de la ley 27430, que debutó en el año 2020, pero ahora van a ver que tuvo cero de incidencia, que es el impuesto especial que tiene que ver con, fundamentalmente, aquello que es los consumos en el exterior por uso de tarjetas de crédito y viajes. O sea, todo lo que tiene que ver con el consumo de divisas en el exterior. Un tema muy complejo, un tema muy discutido, pero este impuesto está vigente, implantado, y obviamente de este impuesto, el 70% de la recaudación va... tiene dos divisiones. El 60% van CES, o sea, a financiar las prestaciones previsionales, porque acá estamos hablando de prestaciones previsionales, porque es la movilidad previsional, aparte de otros, con este mismo ajuste o con esta misma fórmula, se actualizan otras cosas. Pero lo importante para nosotros. Y el 40% va directamente al instituto. Así que este es el espectro. Estos son los impuestos que intervienen en este pedazo de la fórmula. O sea, la primera parte de la fórmula tiene estos impuestos. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que esto es transparente. O sea, se puede calcular perfectamente bien. Es más, Silvia se recordará, que es una persona memoriosa, que yo hace como... sí, sí, me pone cara así. Hace más de un mes atrás le dije, Silvia, yo ya calculé cuánto está dando. ¿Te acordás que te dije? Y me está dando más o menos 8%. Bueno, yo lo calculé y se puede calcular, aquellos que sepan matemáticas, que se acuerden o la estudien, y que tengan una computadora, razonablemente lo pueden calcular, como lo calculé yo. Entonces, ¿cómo se calcula? Tomando la fórmula, en función de que la fórmula es clara en el sentido de qué meses recoge, o sea, qué periodos recoge. Va recogiendo periodos anteriores, pero está exactamente dicho en la fórmula de la 27.609 qué periodos recoge. Entonces, ¿yo qué hice? Recompuse lo que tendría que dar, o lo que... Ahora vamos a ver qué diferencia me dio a mí. El secreto, el misterio está acá. ¿Cuánto me dio a mí y cuánto dio en la realidad? Bueno, yo lo calculé. ¿A partir de qué? A partir de esto. Porque en este caso, el primer mes, el primer ajuste que fue marzo, tomaba variables del 2019 con el 2020. De estos meses que están acá. Entonces, ¿yo qué hice? Tomé de cada uno de los impuestos la recaudación, porque es sumatoria de la recaudación promedio, promedia, de cada uno de los impuestos. Y eso es cada una de las... Por supuesto, en miles de pesos, ¿no? Cada una de las cifras de recaudación de cada uno de estos impuestos, que son los que intervienen en la fórmula, del año 2019. Ahí están. Estas son absolutamente públicos, esto. Obviamente, esto se puede recomponer absolutamente público. Con 2020, periodos similares, dice, periodos similares de años distintos, en este caso. También lo mismo, los mismos impuestos. Y fíjense esto, en el 2019, el país no estaba, el impuesto país. Con lo cual, no había recaudación. Esto es lo que yo le decía, que aclara el decreto sobre la homogeneidad. No me promedian todos, porque si yo promedio a todos, el cero me baja. Con lo cual, el que no recaudó, no se toma. Esto es muy importante, dicho por el decreto reglamentario. Acá sí, ven que país recaudó. Con lo cual, tenemos que todos los impuestos que describimos, ingresaron en el cálculo de la fórmula, porque recaudaron en el año 2020. Ahí lo tenemos. Cada uno de ellos, octubre, noviembre y diciembre de 2020. Y como esa es la primer parte de la fórmula, y por supuesto, después raíz cuarta, bueno, un cálculo matemático, confíen en mí, en mí que lo hice bien. Después tenemos que la segunda parte de la fórmula es la comparación entre el índice salarial y el RIPTE. Dan la particularidad que el RIPTE, en los últimos tiempos, está dando más que el índice salarial. Con lo cual, en general, prevalece el RIPTE. Y esta es la evolución de los índices del RIPTE en el mismo periodo. Con lo cual, esta fórmula, que 0,50 de lo que es recursos tributarios, más el 0,50 de lo salarial, que fue el RIPTE, a mí me dio 8,14. Calculado metodológicamente. ¿Y cuánto dio la movilidad? 8,07. Le re por menos de 1%. ¿Qué quiere decir esto? Que estamos en condiciones, haciendo cálculos numéricos, porque aparte son periodos anteriores que yo los puedo conseguir. Estamos en condiciones de proyectar la fórmula por los próximos meses. ¿Por qué? Porque los datos son públicos. Hay que buscarlos, obviamente. Los datos son conocidos y los datos son estadísticos. Con lo cual, obtengo los datos y puedo proyectar. Ya estoy trabajando con los datos de lo que significa la fórmula de junio, que lo voy a poder obtener porque me falta poco, porque entra marzo y marzo todavía no está. Con lo cual, sí, voy a tener siempre trimestres de años distintos. Entonces, en cuanto tenga marzo, que se publique marzo, sobre todo recaudación, porque estamos a fin de marzo, voy a estar en condiciones en el mes de abril de calcular cuánto va a dar junio. Y como metodológicamente le pegué a la fórmula, entonces voy a tener una aproximación bastante concreta de lo que va a ser la fórmula de junio. Con las alternativas que yo voy a decir, porque como ha cambiado la cosa, porque la cosa va cambiando en el tiempo, y como la cosa va cambiando, entonces voy a atreverme a decir qué puede pasar en el futuro. Con lo cual, el primer ajuste, o la primera movilidad, fue 8-0-7, que de acuerdo a la metodología que yo constaté, es correcta. A mí me dio solamente, aparte de eso, 1% en tantas cifras no es nada. 0-8 no es nada en tantas cifras. Así que estamos de acuerdo que la comprobación del ajuste para el mes de marzo, que fue 8-0-7, está correctamente calculado. Por supuesto, cuando dé mal, yo lo voy a decir, porque yo soy absolutamente objetivo. Acá da bien. Si da mal, lo voy a decir, porque lo importante es la transparencia, sobre todo en este tema, y sobre todo ante la situación de vulnerabilidad de nuestros queridos jubilados y pensionados. Así que, esto dio bien. Pero ahora, ¿qué hice? Digo, bueno, vamos a ver cómo hubiera dado la fórmula de la 27-4-26, aplicándola, por supuesto, cada una tiene sus parámetros, obviamente, pero yo digo, bueno, a ver, ¿cuánto daría? Mucha diferencia, poca diferencia. Obviamente, esto está circunscrito a marzo. Yo tomé y comparé marzo. Obviamente, acá no estamos teniendo en cuenta el acumulado. La situación de acumulado puede ser totalmente distinta. Pero si yo digo, bueno, ¿cuánto me daría puro marzo con marzo 27-4-26? Utilizando los, lo que pasa es que hay una diferencia, obviamente, tanto en las variables como en los meses o en los periodos tomados. Pero no hay tanta diferencia. Van a ver. Esta que mezclaba, 0.70 de el IPC, de junio a septiembre. Esto era, si hubiera sido marzo del 2021, hubiera aplicado esa fórmula. Y aparte, también, RIPTE, de lo que tenía CACA, que no comparaba RIPTE con índice salarial, solamente la RIPTE. Y arriba, era solamente IPC. O sea que la fórmula era bastante parecida. Y miren lo que da. 7-17. Quiere decir que no hay mucha diferencia, por lo menos, haciendo comparación de fórmula contra fórmula, entre la aplicación de una y de la otra. Esto metodológicamente es así. Por supuesto, la diferencia está en lo que hubiera pasado si hubiera seguido la 27-4-26 y lo que hubiera pasado con esta fórmula. O calculándolo para el futuro. Por supuesto, yo lo voy a hacer. Pero lo que quiero decir es, tomando metodológicamente cuánto hubiera calculado 27-4-26 para marzo con las variables que tenía esa fórmula, estaría dando razonablemente parecido. Un 1% no es una diferencia abismal. 7-17 contra 8-07. Para que quede claro. Y ahora, bueno, siempre tendemos a comparar. Pues decimos, bueno, siempre la comparación es, bueno, ¿ganamos o perdemos? ¿Respecto de qué? ¿Respecto de qué parámetro? Entonces, para tener parámetros. Entonces, ¿qué hice? Bueno, tomé variables y dije, bueno, ¿cuánto fue incrementando? Sobre todo en un año, en algunos casos un poquito menor porque no está la cifra todavía. Entonces, por ejemplo, yo tomé para tener estandarizado cuánto varió el IPC, índice de precio al consumidor, en el periodo que va febrero 2020, febrero 2021. ¿Por qué tomé febrero? Porque marzo no está todavía. Entonces, no podía tomar marzo porque recién está terminando marzo. Pero, ese índice medido en un año da 38,33. O sea, el IPC varió entre febrero del 2020 y febrero del 2021 38,33. Si nosotros tomamos la situación de lo que sería el haber mínimo garantizado, que es la próxima variable, también tomada exactamente de lo que es público. Haber mínimo garantizado entre marzo y marzo. Obviamente, el de marzo 15,891 ya tiene el incremento que venía de febrero. Pero para tener alguna cifra comparable, el haber mínimo garantizado entre marzo del 2020 y marzo del 2021, sí ya tenemos marzo porque precisamente una de las resoluciones que vemos es el incremento del haber mínimo. El incremento estuvo en el 29, el 30. Quiere decir que si yo comparo puro IPC contra haber mínimo, por supuesto, el haber mínimo garantizado es una magnitud. Esto sabemos perfectamente que en las escalas de haberes es totalmente distinto. ¿Por qué? Y porque empezamos en el año 2020 con un fijo más un variable y eso de alguna forma trastocó la situación de lo que podía ser comparativo. Pero si nosotros comparamos puro, digamos, periodo contra periodo, el haber mínimo garantizado todavía no alcanzó a lo que podría ser la situación de IPC. Reitero, son números. No hay ninguna situación de componente de está mejor o está peor. Son números exactamente. ¿Y el RIPTE? ¿Qué pasó con el RIPTE? ¿Cómo incrementó el RIPTE? Acá no tenemos tampoco fecha de febrero, tenemos solamente hasta enero. Pero para tener una idea, bueno, el RIPTE quedó atrasado. ¿Por qué? Y porque sabemos perfectamente que el RIPTE recoge, porque es en función del 931, recoge lo que tiene que ver con la evolución salarial. Y la evolución salarial más importante viene de las paritarias. Y las paritarias están cerrando, siempre cierran, empiezan a cerrar a partir de abril, con lo cual, en realidad, los meses, los primeros meses, fundamentalmente, de diciembre y abril, no está reflejado en el RIPTE, que es, obviamente, evolución salarial, todo el impacto de las nuevas paritarias. Por eso, febrero, enero, 2020, 2021, está dando 20,77. Pero es todo comparable, porque yo sé más o menos qué quiere decir que, de todos modos, desde el punto de vista comparativo, las jubilaciones y pensiones están un poco mejor que los salarios puros, a menos que haya salarios que tienen que ver con productividad. Pero estamos hablando comparaciones de índices, que se puede trabajar con ellos. así que se puede trabajar. Pero a esto hay que agregarle algo muy importante. O sea, hasta ahora tenemos, volvemos, tenemos al mínimo garantizado en 20,571,44. Es el mínimo garantizado a partir del mes de marzo. Pero, ¿qué pasa? Salió el decreto 218. El decreto 18, digamos, del punto de vista metodológico, me complica la vida. para calcular para adelante. A ver, obviamente, es una ayuda para los tramos más bajos de la escala. Pero, metodológicamente es complicado ¿por qué? Porque acá hay que hacer algunas, digamos, situaciones que tienen que ver con cómo impacta ahora y cuál es la proyección. Bueno, el decreto 18 establece, yo creo que en forma confusa, confusa ya van a ver por qué, un subsidio extraordinario en dos tramos o pretende ser fijo y no es fijo de 1.500 pesos durante los meses de abril y mayo. ¿Para quiénes son? Beneficiario del SIPA, la PUAM también va a tener 1.500 y no contributivas y dice exclusivamente vejez, invalidez y madres de 7 hijos o más. O sea, ese subsidio está destinado en principio a las capas más bajas de lo que significan los haberes o en todo caso las pensiones no contributivas. ¿Y cómo lo dice? ¿Cómo establece este mecanismo? A partir del artículo segundo. El artículo segundo dice, bueno, hasta los 30.557 con 16 el subsidio es de 1.500, o sea, fijo. Para prestaciones y dice sumatoria de prestaciones, o sea, no solamente lo que tengo por jubilación, si tengo jubilación y derivada sumaré las dos. Para prestaciones entre el anterior 30.857 y 32.357. Ahí no va a ser 1.500, sino va a ser la cifra necesaria hasta alcanzar 32.357. ¿Qué quiere decir eso? Si en realidad mi sumatoria de las prestaciones es 32.356, el ajuste es un peso. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque yo establezco en función de parámetros, porque si me dice 32.357, entonces, la pregunta es, ¿por encima de los 32.357 el subsidio es cero? La... A ver, por supuesto que obviamente tenemos muchas interpretaciones de la ley. La interpretación puramente literal, si nosotros no utilizamos la hermenéutica de todo lo que pasa, la interpretación literal es esa. Yo tengo hasta 30.857, 1.500 y tengo hasta 32.357, tengo que completar hasta que me dé 32.357. Quiere decir que en el tramo del 30.857 a 32.357 el ajuste es variable, porque me va a llevar a esa cifra. Y después de ahí, y si yo tengo que llegar a 32.357 para adelante, estamos como en el chinchón, 10 menos. ¿Qué voy a hacer? ¿10 menos para la edad 32.357? Entonces, yo creo, ¿cómo está redactado? Habría que buscar el espíritu de la norma porque es para todos, o sea, es global, que en principio los que están por encima de 32.357 su subsidio sería cero. ¿Qué quiere decir? Está levantando y la pregunta es, ¿el subsidio de 1.500 o el que corresponda? Porque 1.500 es fijo hasta 30.000, digamos, y variable hasta 32. ¿Es un nuevo mínimo garantizado? O sea, ¿el mínimo garantizado a partir de abril para determinada franja de haberes es 30.357? ¿O 32? Yo creo que esto no es así. Esto va a tener, esto es una pregunta, fíjense los signos, ¿eh? O sea, que va a tener que ser aclarado esto, ¿integra o lleva el mínimo garantizado a 30.000 y 32.000 o a 32.000, digamos? Porque si yo tengo que llegar a 32, ¿lleva el mínimo garantizado a 32, que sería de 20 a 32, o después el mínimo garantizado de 20 se me va a actualizar? Esta es la gran pregunta. Yo no la he encontrado en ningún lugar. La estoy haciendo yo. Entonces, muy importante saber la naturaleza jurídica de tipo previsional respecto de estos 1.500. Si ya sabemos que es un subsidio, dice subsidio complementario. El concepto jurídico de subsidio es muy especial. No tiene que ver con el haber. El haber no es un subsidio. El subsidio es un subsidio de naturaleza jurídica distinta. Con lo cual, la pregunta queda en el aire hasta que vayamos, a ver, hasta que vaya pasando el tiempo. Entonces, acá hacemos la retrospección. ¿Qué va a pasar con la fórmula a partir del mes de junio? La próxima que tenemos junio. Ahí entran otros componentes. O sea, mejor dicho, entran otros periodos. Los periodos son más nuevos. Entonces, ahí van a entrar periodos de comparación fundamentalmente del 2020. Se va a tener en cuenta el 2020. O sea, no que se va a tener en cuenta, son las cifras. Las cifras del 2020 seguramente van a ser un poco peor que las otras. ¿Por qué? Y porque el 2020 fue la pandemia. Y en el 2020 hubo una retracción económica muy importante. Esa retracción económica muy importante se va a ver reflejada en las variables de recaudación. Con lo cual, como va a tomar esto periodos del 2020 y poquitos del 2021 va a ser mucho 2020. Y 2020 entre marzo abril del 2020 hasta octubre hubo una retracción económica producto de la pandemia muy importante. A ver, la fórmula no tiene la culpa. La fórmula en todo caso recoge datos. Después yo voy a dar mi opinión respecto a la fórmula que tendría que tener para, digamos, homogeneizar. Porque acá cuando se habla de homogéneo en el decreto reglamentario dice que tiene que tener digamos, homogeneidad quiere decir comparar cuestiones homogéneas. O sea, comparar cuestiones que no hayan variado a través del tiempo. Por eso, lo homogéneo es una de las una de las pautas es no tomar los impuestos que recaudaron cero. Pero sí los que recaudaron sea lo que hayan recaudado. Con lo cual, yo creo y esto lo voy a poder comprobar fácilmente que la de junio de repente no es tan importante como la de marzo. ¿Por qué? Porque va a tomar un periodo que extraordinariamente con el cisne negro mediante del año 2020 va a tener tal vez una recaudación inferior. El ripte no tanto porque estoy viendo que el ripte no varió tanto. Va a variar mucho más la recaudación. Con lo cual, esta es la proyección. Por supuesto, como yo soy de esta casa, en forma gratuita, cuando tenga la nueva fórmula de junio, se las voy a comunicar y haremos, en todo caso, organizaremos, si el doctor Lorenzo Oñeco lo autoriza desde ya, una nueva charla sobre esto con la proyección de junio. Ya les vamos dejando la expectativa y el doctor se ríe porque yo lo comprometo para el futuro. Bueno, así que ahí tenemos el panorama de lo que ha sido el ajuste. Y ahora, las buenas noticias. El proyecto Impuesto a las Ganancias, una de las cuestiones muy interesantes que observamos, es que ha tenido consenso. Y ha tenido consenso porque, desde el punto de vista numérico, es interesante. Es interesante como numérico. Yo hablo de números. Yo hablo de números. No hablo de políticas. En este caso, hablo de números. Es interesante. Y aquí, en tres aislé fundamentalmente las tres cuestiones que tienen que ver con jubilaciones y pensiones, hay tres puntos muy importantes en lo que es jubilaciones y pensiones. Cambian las cargas de familia. Yo esto lo redacté tal cual para no generar ninguna situación de decir, mirá a dónde llegamos. Esto es un problema de cada uno. Bien. la carga de familia. La deducción era por cónyuge. Esto fue durante muchos años. Y ahora ingresó algo necesario clarificar porque si el Código Civil y Comercial reconoció las nuevas relaciones en la sociedad, tenía que reconocerla, obviamente, en impuesto a las ganancias. Entonces, esta deducción por cónyuge, que esto es para todos los que tienen deducción, entra a tener un espectro totalmente distinto. La deducción, y lo leo tal cual, prevista en este apartado, también será aplicable para los integrantes de la unión basada en relaciones afectivas de carácter singular, pública, notoria, estable y permanente de dos personas. Por supuesto, y acá es la última frase, que conviven y comparten un proyecto de vida en común, sean del mismo o diferente sexo, que se acredite en la forma y condiciones que esos efectos establezca la reglamentación. Cuando la legislación da conceptos de carácter casi abstracto, la reglamentación va a tener que ser muy rigurosa, porque el carácter singular, público, notorio, estable y permanente de dos personas es como una abstracción importante para decir cuándo es singular y no sé. Y cuándo es público, notorio, es bastante más simple. Esto, en materia previsional, tenemos una historia y llegamos antes que nadie a lo que es el conviviente, con lo cual tenemos una historia, pero esto entró en el impuesto a las ganancias. Entonces, entró por otro lado y ese otro lado es que lo van a tener que reglamentar los tributaristas. Nos van a tener que preguntar también por qué esta definición de abstracciones de la singularidad, la publicidad, la notoriedad y bueno, por supuesto, de un otro sexo, hoy obviamente estas barreras se han roto. Con lo cual es muy importante que la deducción por cónyuge no solamente es el cónyuge, sino que son otras personas con las que yo demuestre esas condiciones. Bien, para todos. Carga de familia, también importante. Había una igualdad de la deducción o del monto a deducir por hijos, hijos, hijas, hijastras y también decía hijos incapacitados para el trabajo. Bueno, acá se incrementó en una vez más cuando hay hijos o hijas o hijastros incapacitados para el trabajo, con lo cual también aumenta la deducción en función de cargas de familia. Y lo más importante que pasa en jubilaciones y pensiones, que esto ya no es de ahora, sino que es del año 2017, hay una deducción especial para jubilados y pensionados, que es en función de una comparación entre los mínimos de ley y el mínimo especial. Ese mínimo especial que era, hasta ahora, de seis haberes mínimos garantizados. Seis por el valor del haber mínimo. Esto lo aumenta, la ley lo aumenta, y esto va a ser ley obviamente, con lo cual es un mero trámite, a ocho haberes mínimos y garantizados. Y esto, lo importante es, bueno, por supuesto, sigue la situación de las determinadas cuestiones de requisitos para que gozar de esos ochos mínimos. Ocho mínimos. Por supuesto, esto, por eso lo resalté, porque también es nuevo, si yo tenía mezcla de rentas, si yo tenía, por ejemplo, bueno, rentas de alquileres o tenía otra relación de dependencia y que yo tenía rentas de otra naturaleza, se me escapaba la posibilidad, tenían que ser rentas puras. Bueno, ahora no tan puras, porque como saben ustedes, el beneficio importante es para relación de dependencia, los haberes hasta 150.000 brutos no van a entrar en impuesto a las ganancias. Entonces, dice, bueno, mire, en principio, la sumatoria ahora es aceptable, mientras que no sea la otra renta superior a 150, con lo cual es muy importante. ¿Por qué? Porque no solamente es el ocho mínimo, sino también las rentas que no llegan a 150. Y, por supuesto, esto es también lo anterior, en la medida que haya bienes personales o impuesto típicamente patrimonial, salvo que sea vivienda única. Esto también cambió en esa parte. Puede haber mezcla de rentas cuando la segunda renta, digamos, no supere los 150.000. También importante, ¿cuánto es esto calculado? Ese mínimo y lo muy importante, el impuesto a las ganancias es un impuesto que se llama de ejercicio, que empieza el primero de enero y termina el 31 de diciembre. Todo lo que pasa en el medio es del ejercicio, quiere decir que esta ley, esta modificación legal, opera desde del primero de enero. Entonces, desde el primero de enero, obviamente ya pasaron tres meses, entonces, ¿qué va a pasar? Bueno, va a haber que hacer un recálculo, ¿por qué? Porque esos ocho mínimos hoy son 164.571 consentidos. Quiere decir que las jubilaciones y pensiones que estén por debajo de este valor no van a tributar impuesto a las ganancias y 164.000 es un haber interesante, digamos, en las escalas y en las tablas que tenemos hechas sobre cantidad de haberes en función o, digamos, o tabla o periodo por la cantidad de haberes, muy pocos debe haber, digamos, una escasa situación de 164.000. Quiere decir que los haberes hasta los 164.500 no van a ingresar en el impuesto a las ganancias. Y obviamente lo importante recalcar acá y con esto ya terminamos es que como esto es de ejercicio y empieza a operar del 1 de enero aquellos jubilados y pensionados que tenían en un momento determinado impuesto la ganancia retenido ANSES tendrá que recalcular lo retenido de esos tres meses y devolver como es el procedimiento normal aquellas cifras que no entrarían porque porque los beneficios entran a partir del 1 de enero por lo cual esto fue un panorama de todo lo que tenemos en materia de lo que es la situación de jubilados y pensionados frente al ajuste de la 27.609 lo que tiene que ver con la situación de las reglamentaciones muy importante el decreto reglamentario un panorama de cuál ha sido la composición de la fórmula con otras comparaciones y con otros datos lo que puede pasar en el futuro sobre todo en la fórmula de junio y también la buena noticia de que los haberes se han incrementado de forma digamos las deducciones impuesto a las ganancias se han incrementado de forma en donde bueno prácticamente y aparte lo importante es que esta ley delega en el poder ejecutivo porque esto es ley y todo lo tributario tiene que tener ley artículo 52 de la constitución nacional entonces entra por diputados le genera a el poder ejecutivo la facultad de aumentar en el curso el 2020 estos mínimos con lo cual obviamente se asegura que jubilaciones y pensiones hasta este nivel en el 2020 en el 2021 no van a tener seguramente ingreso impuesto a las ganancias es decir se efectivizado García María Isabel a través de un mecanismo distinto a decir que las jubilaciones y pensiones tienen que estar exentas ¿se entendió? bueno listo con esto les doy un panorama de lo que significa bueno toda la situación en lo que tenemos frente a pasado presente y futuro así que bueno si queremos hacer preguntas hacemos preguntas muchísimas gracias doctor como siempre un lujo particularmente me encantaron las sorpresitas la del decreto 2018 y lo del proyecto de ganancias y seguramente para junio lo volvamos a convocar para seguramente sí porque va a ser muy interesante así es bueno abrimos las preguntas si hay algún integrante de los participantes que quieren hacerle alguna consulta al doctor me lo pueden hacer por chat doctora Pérez Toñola si quiere desactívese el audio no una pregunta muy cortita nada más si me atengo entonces a las cifras que diste estaríamos entonces que con la ley 27426 la movilidad hubiera sido del 7,17 y con la ley 27609 la movilidad es de 8,07 sí pero eso por eso yo lo aclaré Victoria en una fotografía exclusivamente de marzo que quiere decir no no por eso habría que para perdón perdón para que entenderlo yo no 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 por nada yo lo que hice fue aislado de toda situación acumulativa solamente decir cuánto darí cuánto hubiera dado la fórmula 27426 con los parámetros que tenía que eran fundamentalmente 0,70 de IPC y 0,30 de IPC versus la actual una da siete y pico y la otra ocho quiere decir que en marzo el primer ajuste de marzo por las variables que utilizo entre una y otra fórmula no hubiera habido grandes diferencias en función de una pregunta esta diferencia quiero ver si lo entendí bien fundamentalmente está dada porque el RITE ha sido alto a ver yo creo que la diferencia no está más en el RITE sino que está en lo que significó porque lo que pasa que el IPC yo tomaba IPCs antiguos digamos y la recaudación tomé recaudación mezclada digamos a ver no es muy comparativo no hay una es decir pero no hay desfasaje no hay una gran desfasaje en las variables y no hubo pérdida que eso es lo importante no hubo pérdida no hubo un gran incremento pero no hubo pérdida a ver pero por eso digo aislando la pérdida o la ganancia hay que compararla digamos haciendo una acumulación vamos a estar en condiciones yo lo que voy a hacer es este año durante todo este año voy a calcular las dos fórmulas cuánto daría en un caso y cuánto haría en el otro entonces en un año en un mes no se tiene yo lo que hice fue decir bueno cuál es la diferencia o cuál hubiera sido la diferencia con lo cual no hay gran desfasaje entre una y la otra yo más que todo es decir comparar una otra anualmente podría ser académicamente porque bueno ya la otra no está vigente lo importante para mí saber era esto que me estás diciendo vos ahora porque lo importante es si hubo pérdida acá no hubo pérdida ahora vamos a ver cómo continúa yo no puedo resucitar la ley anterior lo que yo no obviamente no no eso solamente fue es académico decir el ensamble y en el ensamble no hubo pérdida eso es un poco a lo que voy en el ensamble después después veremos cómo continúa pero bueno es una nueva ley bueno muchas gracias de nada hay alguien más en la sala que quiera hacerle alguna pregunta al doctor no veo bueno si es así les agradezco nuevamente la participación en esta primera charla académica aprovecho para invitarlos para a partir del 26 de abril vamos a estar dictando un curso sobre actualización de jurisprudencia previsional en la primera instancia cámara corte y también todo lo que tenga que ver con impugnaciones de deuda índices que eso va a estar a cargo este curso de los doctores Juan Fantini Walter Carnota del doctor Daniel Pérez y quien les habla con la coordinación de Silvina Arcaro que es una de las becarias y bueno invitarlos a que participen y pedirle al doctor Pérez que nos deje el powerpoint si puede ser que se lo deje a Hernán bueno ese es otro precio bueno este por supuesto que se lo deje a Hernán para que lo pueda distribuir lo vamos a dejar entre todos los participantes que quieran tenerlo si por supuesto lo dejamos ahora se lo mandamos a Hernán para que lo tenga a ver muchísimas gracias pregunta que dice que si considera que esta nueva regulación de la deducción de impuestos a las ganancias para jubilaciones satisface el pedido efectuado en Sánchez de la corte no sé quién es el que hace pero Sánchez tiene que ver con el con el haber con el haber esto es puro impuesto a las ganancias Sánchez de corte tiene que ver con recomposición del haber no será García no será García no sé quién es la persona se confundió de Gallego se confundió de García puede ser García tiene que ser García son ámbitos distintos del derecho yo lo que dije es que de alguna forma a través del derecho tributario puro en donde lo que estamos incrementando los mínimos y estos mínimos llevan a una situación donde hoy en la realidad este hasta 164 mil pesos 165 mil pesos no hay impacto en el impuesto a las ganancias no tiene nada que ver con García María Isabel que lo que dijo García María Isabel fue hay que contemplar otras variables aparte de la capacidad contributiva y hay que contemplar las situaciones de situación alimentaria de vulnerabilidad o sea García María Isabel lo que hizo fue decir que el artículo ahora es el artículo 82 de la ley de impuesto a las ganancias era inconstitucional porque no tenía en cuenta lo que tenía que ver con otros índices aparte de la capacidad contributiva yo lo que estoy diciendo que en todo caso García María Isabel es una órbita del derecho que se introdujo en el derecho tributario y que le ordenó de alguna forma al legislativo que genere la posibilidad de entender lo que la corte decía y otra cosa es lo que el legislativo determine a partir del impuesto a las ganancias o sea por supuesto lo que está pasando en los hechos numéricamente es que cada vez menos jubilados y pensionados llegan al impuesto a las ganancias o sea es un hecho es un hecho fáctico que el incremento permanente como en este caso de la situación de los mínimos deja fuera del impuesto a las ganancias a muchos jubilados y pensionados esto no quiere decir que se haya recogido lo que la corte dice en García María Isabel son dos órbitas del derecho pero en los hechos lo que está sucediendo es que cada vez menos jubilados y pensionados por el mecanismo de los mínimos respecto al mínimo garantizado ingresa el impuesto a las ganancias esto fue lo que yo hice bueno creo doctora Pravata que fue la letrada que la jueza es jueza federal muy reciente la doctora Susana Pravata fue la persona que preguntó sobre esto espero que esté respondida doctora nos conocemos con la doctora Pravata muy bien de mis incursiones por Mendoza por Mendoza flamante jueza mendocina bueno si no hay nadie más para hacer ninguna pregunta vamos a dar por finalizada esta charla académica y en nombre de la asociación les deseo les deseamos que tengan una muy feliz Pascua y muchas gracias por haber estado acá con nosotros muchas gracias Silvia muchas gracias doctor Nieco muchas gracias a la asociación muchas gracias Victoria así que bueno un saludo para todos y que tengan felices Pascuas muchas gracias muchas gracias un aplauso gracias 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 Gracias.